¡Aplausos! La jugadora del Sala Zaragoza será de nuevo pelota para Guadalcacín. La pica Bocanegra buscando la devolución. ¡Ojo! Ahí está Bocanegra buscando a Sara Santos ahora por esta banda derecha. Se anticipa sin embargo bien la defensa aunque se la queda todavía aprovechándose el cuerpo Luzi que la pone para Sara. ¡Ocasión de peligro! ¡Lisparo gol! Marca Sara Santos. Marca el 0-1. Guadalcacín en el... Saque de esquina para Sara Zaragoza que la pone ya en movimiento. Pelota para Rafa. Puede buscar el disparo. Por abajo ese rechace. Y que estar más bien. No estrellaron en la defensa. Balón que le sale ha rechazado a la portera. Intenta Bocanegra avanzar metros y marcharse por abajo. Ese envío Fernanda mete la pierna providencial. A ver la contra. A ver la contra. Es dos para uno. Viene Rafa. Se marca bien Rafa. Le robaron la cartera. Lejos. Sin embargo la pelota le llega a las manos de Susan Becerra. La juega ya Lío Bazán. Avanza metros. Círculo central. Se marcha bien de hasta dos mujeres. El disparo. Vamos a ver el rechace. Aragones es veterano ya de los banquillos. El entrenador y presidente del conjunto aragones. Balón que pone de nuevo en movimiento. Alicia Jiménez. Ahí está encontrando entre líneas bien el disparo. Ahí queda Ali. Que busca en profundidad ahí. Alicia Jiménez. Perdón. A Lucía Díaz. Recupera. Sin embargo, Sara Zaragoza. Ahí está jugando. Sara arriba. La devolución. Ojo. El disparo. Ahí el controla Rafa. Balón que recupera de nuevo Guadalcacín. Y más ojo que está sabiendo temblar mejor los nervios. Aunque ojo que pierde la pelota. Yerifel. El disparo. Ha metido la punterita de la bota. Ahora Caridad García para mandar el balón a córner. 08. Guadalcacín en todo el encuentro. No hay manera de frenar a la altura de esta jugadora. Ojo boca negra. El lanzamiento. Gol. Marca de nuevo Guadalcacín. Creo que esta vez con fortuna porque... Le llega sin embargo bien la pelota a Susan. Ahí está. Sí. Le mete el brazo claramente ahí a Livia. Y no solo le mete el brazo sino que la agarraba. No pitonada en los colegiados. Así que hay que seguir. A ver la acción. A ver la acción. Buen pelota. La profundidad para Livia. ¡Qué paradón de Caridad! La subida de boca negra. El recorte no le sale. Recupera. Sara Oliveira. Balón para Rafa. Intenta marcharse en velocidad. Rafa. El disparo cruzado. Ahora metió el pie Caridad. Banda izquierda Tania. Buscaba el pase dentro del área para Rafa. Y ojo porque se la intenta llevar en velocidad. El disparo. Las chicas de Chus Muñoz. Ahí está Lío. Ahí está Lío. El disparo. Salieron a cerrar el lanzamiento. Lo vuelven a poner al área. La protege bien ahora Boca Negra. Para que sea Caridad la que ataque el balón. Y ojo a la contra Fernanda. El balón cruzado. Segundo. ¡Palo! La ha estrellado en la madera Lucía Díaz. La fortuna estuvo ahora con Sala Zaragoza. Ahí está Laura Rivera jugando. Laura Boix. Contania Villanueva. Arriba la pide Livia. Se hace hueco. Livia. El disparo. Fuera. Y el balón que lo tiene ya Sala Zaragoza. Laura Boix. Intentó en profundidad ahí. Por banda derecha la internada de Laura Rivera. Que tiene que volver para defender. Ojo al mano a mano. Sale de zona. Buena la actuación. Ahora de la meta. Susan Becerra directamente a banda. Recuerden que hay 50 seguidores del conjunto gaditano que se han cruzado España entera prácticamente en autobús para animar a las suyas. Ojo Boca Negra. Tiene el apoyo en profundidad. Ahí está Ali. El disparo. ¡Al palo otra vez! Era Lucía. No Ali Lucía. El rechace Boca Negra. Otra intervención de Susan Becerra. Pues cómo está Lucía. Se la lleva Livia. Hubo falta clara. No la pitaron. Balón de Laura Rivera. El disparo. Caridad. Está Laura Boix ejerciendo como portera jugadora. A 8 y medio para el final. Dos goles hacen falta. Laura Rivera. El disparo. Caridad otra vez. Rocío Fazi se encontró ese balón al segundo palo. Bien puesto dentro por Livia. Y con el cuerpo otra vez. Caridad está enorme en el partido de hoy. Laura Rivera con Laura Boix. Arriba otra vez para Livia. Dentro del área. Vamos a la devolución. ¡Gol! Ahora sí recorta distancia. Sala Zaragoza. Fuertes. Perdón para Laura Rivera. Ahí está Laura intentando la devolución. Rocío. Laura Rocío. ¡Rocío! Caridad a córner. De nuevo Lío Bazán con Laura Boix. Otra vez Lío. Rafa Lío. Hay que buscar un poquito un pase ahí que comprometa la defensa. Laura Boix de nuevo para Rafa. Puede buscar el disparo. A la derecha de la meta de Caridad. 4'40. Puede buscar el disparo. Laura otra vez para Tania Villanueva. Hay que hacer ocasión. Hay que disparar. Ahí está Livia de cara. La puede dejar para la subida de Rafa. Rafa de nuevo. Ojo a la pérdida. Ojo a la pérdida. ¡Fuera! Va a ser saque de esquina para Guadalcacín. La pide. La vemos Lucía dentro del área. Buscaban el disparo directo. La saca Rafa para Tania Villanueva. Vamos a ver el contragolpe. Arriba vemos a Rocío. Fácil que la pide. Balón para Rocío. Después la remate. Gol. 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 A punto de llegar al último minuto. Balón que saca. Vamos a volver. Vamos a volver. Que ellas tienen portera jugadora. Hay que volver. Ojo el disparo. ¡Al palo otra vez! El rey de la granja. Saca Rafa. Arriba buscando a Livia. Perseguida por Boca Negra. Mete bien el cuerpo Livia. Que la protege. No la pierdas. Livia. Hay que sacar de ahí algo positivo. Últimos 10 segundos. Livia que se la va a quedar enorme en el córner. Para terminar. Y de qué manera. Balón directamente fuera. Y balón para Sala Zaragoza. Últimos 3 segundos. Qué partidazo está haciendo Livia Andrade. Pelota para Sala Zaragoza. Que la pone en largo para Rafa. Buscan el disparo. Livia al suelo con todo. Final. 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 Se acabó el partido. Logra la permanencia Sala Zaragoza. Ahí tenemos en imagen la celebración de Sala Zaragoza. Y no es para menos. Enorme el esfuerzo que han hecho las chicas de Chus Muñoz. Gracias. 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 Gracias.